Bueno, aquí estamos, como decía Magali, uno de los grandes objetivos de la Corporación Insular es acercar la Administración al Ciudadano. Y acercar la Administración al Ciudadano quiere decir acercarla presencialmente, que es lo que estamos, o sea que unas oficinas atendidas además por cuatro personas, cuatro técnicos, sin barrera, es decir, accesible en todos los sentidos, y que todo ciudadano pueda acudir aquí, a este Centro de Atención al Ciudadano, e informarse y resolver muchos de los problemas o de las solicitudes turísticas, bonobús, licencias de casa, entrega de documentos, es decir, todas las cosas exactamente igual que si lo hicieran en el edificio central del Cabildo. Esto es una parte del edificio del Cabildo y por lo tanto aquí se puede hacer todo. Pero además no solamente se puede hacer todo y se puede informar en español, sino también en inglés, en los diferentes idiomas, es que entendemos que es muy importante porque hay una población residente en el sur de la isla de Tenerife, importante, que no sabe español y que además no están en la edad para aprender nuevos idiomas y que sin embargo sí requieren de una atención y de preocupaciones determinadas que nosotros podemos atender perfectamente. En segundo lugar, la presencia y la atención telefónica, que cada uno de su casa puede recurrir a ello y por lo tanto, como decía también la consejera Magali, por los 365 días del año y las 24 horas del día. Y en tercer lugar, lo que es sin lugar a dudas, pues el gran futuro y en el que estamos haciendo un esfuerzo muy importante, es la comunicación telemática. Es decir, con el cable de fibra óptica ya no solamente pueden contactar con el Cabildo, con el gobierno de Canarias, con el gobierno español o con la Unión Europea, sino con todo el mundo. Y eso yo creo que es muy importante en el mundo globalizado en el que vivimos, que nosotros, cualquier ciudadano de nuestra isla, pueda conectar prácticamente la velocidad de la luz con ciudadanos del resto del mundo. Informarse y tomar la decisión adecuada, sea de una actividad económica o sea de una actividad social, para que pueda tomar las decisiones adecuadas. Este imprescindible instrumento de atención ciudadana presencial se ve complementado por una atención telefónica que ocurre 24 horas al día, todos los días del año, en el 901-501-901. Cabe saber que el año pasado superaron las 70.000 relaciones ciudadanas por vía telefónica. Es por todo ello y máximo en el contexto actual, por el que atraviesa la sociedad inerfeña, por lo que en la zona sur, en el municipio de Arona, concretamente en Los Cristianos, tiene lugar la inauguración oficial de estas nuevas instalaciones. Instalaciones que mejoran considerablemente las condiciones en las que tenía lugar la atención presencial ciudadana. Esta oficina de atención ciudadana a los cristianos cuenta con un equipo de cuatro profesionales técnicos, entre los que cabe destacar la atención específica multilingüe a cargo de un gestor de idiomas, lo que facilita la fluida interlocución entre ciudadanos de habla no española, entre ellos turistas y residentes. A esto se suma un amplio horario de atención que facilita la relación entre la administración insular y la ciudadanía. Es importante destacar que durante el año 2011, el número mínimo de relaciones presenciales ciudadanas a las que se ha atendido en estas oficinas auxiliares del registro ha sido superior a 124.000, abordando trámites de toda el índole. En la medida que muchas de las personas aquí presentes han colaborado y contribuido con su trabajo a que esta nueva sede de las oficinas de atención en Aeroná sea una realidad, quiero agradecer este apoyo, en especial al equipo de profesionales que ha materializado con su trabajo saber hacer esta oficina. También a los compañeros de corporación, incluso a algunos que han elegido estas oficinas para exponer una exposición que tienen aquí, gestos por el paisaje. Mi primera palabra es para agradecer que se siga manteniendo esta oficina descentralizada del Cabildo, aquí en nuestro municipio de Arona, con lo cual es de agradecer que si nos permite seguirnos posicionando como un auténtico referente, como una auténtica capital económica y administrativa de la Comarca Sur. Yo creo que es una apuesta, por supuesto atrevida, pero vital en la sociedad de la información que vivimos, que no es otra cosa que descentralizar la Administración Pública para acercarla a los ciudadanos, en este caso acercarla a los ciudadanos de la Comarca Sur, y de manera particular, por el peso demográfico, a los ciudadanos del municipio de Arona. Como bien decía Magali, con un servicio integral, ventanilla única, y además con los tres soportes fundamentales de la Administración del siglo XXI, que son las tres patas a las que hago alusión, que es la atención presencial a través de las oficinas, la atención telefónica, y la fundamental de 24 horas al día, los 365 días al año, que es la atención telemática. Así que yo creo que esto es un paso más, para felicitar al cabildo, porque vuelve a colocar al ciudadano en el verdadero protagonista de la Administración Pública, la verdadera estrella y razón de ser de todos los niveles de la Administración Pública, y a quien además no debemos y explica y le da sentido a las instituciones. Es el ciudadano el verdadero protagonista, y esto es importante para la clase política, esto es importante para los empleados públicos, y creo que estos son los pasos de la línea correcta, porque aparte de esto, se consigue a lo que la sociedad nos está jugando actualmente, que es una auténtica calidad democrática, que es lo que el cabildo ha apostado, dando este paso hoy. Muchas gracias. 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 Gracias.